Por nueve días y con una tripulación de 24 personas, la draga Uli Spiegel removió 180.000 metros cúbicos en el canal de acceso al puerto local. La meta a llegar en profundidades de 12.19 metros en el sector de Bocas y 11.43 metros en el interior del canal. En compañía de un ingeniero civil de la firma propietaria Drangin International, CB Noticias visitó el equipo. En esta campaña, la draga Uli Spiegel realizó trabajos en las zonas más críticas, es decir, en Bocas de Ceniza y La Curva entre el kilómetro 14 y 15. Allí iniciaron los trabajos. El funcionario nos indicó que la draga tiene una longitud de 143 metros y la tolva, es decir, el recipiente en el que se deposita el sedimento, tiene capacidad para 13.700 metros cúbicos. La draga funciona así. Una bomba de succión toma a la arena del fondo del río, lo sube a la tolva, pasa al botadero que queda a dos millas mar afuera del kilómetro cero de Bocas de Ceniza y se descarga en un sitio autorizado que normalmente está a 90 metros de profundidad. En el momento en el que hicimos el trabajo periodístico, la draga se encontraba en la zona de Fondeo de las Flores, esperando la autorización de salida para partir hacia Perú. Con este dragado, se espera que la dirección marítima, al tener resultados de batimetrías, anuncie cuál será el calado autorizado para la navegación de buques por la zona portuaria de la ciudad.